La invocatoria de despertarnos a las 4 de la mañana a ver ese partido, por ejemplo, el Juan con los All Blacks. El yorcito, que era del Mundial del 78, que después le pusiste a esas bermudas horribles a los futbolistas, el yorcito cortito y la remera al cuerpo en un hombre garpa. Hasta que es el mejor cuerpo. Claro, esa ajustada... Esa cosa, pero no gay, eh. A ver, esa cosa de... Como Cacho Castaña con la... Yo te voy más con el flacuchín. No. Remera... Estón. Sí. Estón en un gimnasio. Estamos hablando de un gimnasio. Pero no es el perfil, es tu perfil. Es el amajo o a otro lado. Yo te voy a... Vos vas a hacer un takus ahí en la avenida, cerca de tu casa. A Margarita. ¿Te acordás de Margarita? No. El boliche estón. ¿No? Ah, no, me suena. Mandarina, capaz. Bueno, claro. La roquería. Es más cool. Siempre acordás de que él es cool. No, no, que él es joven. No, yo tengo... ¿De mejor la juventud? 32. Claro. No, no sos tan joven. No, no sos tan joven. No, bueno, si sos joven. No, por favor. Sí. Ve a ser una hija de putes, ¿pero te da más? Yo no, yo te da más. Vos me da más. Yo te lo envasa, ¿viste cómo es esto? Yo te lo envasé, futuro padre de familia, digo. A mí me gusta el shortcito ese de River, que es flojito. Ay, qué horror. Por favor. Yo voy más por otro. Generalmente el que me gusta a mí no va al gimnasio. También parte por ahí. Perdón. Marcelo vive del gimnasio ahora, porque bueno, pero no, ahora, pero por el tema de maratón, no porque hace pesa ni nada. Otra cosa, me anoté en los maratones. Viste cómo está la movida y la vida rara. Ahora es rima, ve, viste. Es rima, no me anoté, pero me crucé en la costanera sur con un montón, que para mí el requisito era hacer pasar 30 kilos por arriba. Me crucé con la maratón de abón. Y eran un montón de señoras con unas remeras rosas que les dieron, pobres, que se ve que no había talle para todas. Y el abón era como que arrancaba, era como un, ey, una cosa que se, con un montón de eres, porque estaban todas en sardinas y las sacaron a caminar, eran como 800 mujeres. Pero se usa mucho la movida de la maratona ahora, yo me anoté también. Sí, está un poquito, ¿no? Sí, re de moda. Más en esta época del año. Que hay que hacer algo, ¿no? Sí. Eso es lo que dicen. Bueno, mañana queso la dieta. Hay que salir a laburar. ¿Por qué no dices? Nada digo para esto de que hay que laburar en uno y no. ¡Quiero un hijo! Ay, no me desespero, me pongo mal. No, pero, nada, en esto de los gimnasios, en esto de los gimnasios, me pasa también que escucho, viste, como gente que grita, digo, te da como, te calienta más allá de la ropa, ¿viste? Me pasó, escuchando, me decía, ¡ah, ah, ah! Y yo, ¡eh, pa, señor! Así como que te recibe. Y puede ser, puede ser que esto se trate como de darle a la pesa, ¿no? Y que la pesa no te da voz o algo así, como, ¡ah, ah! Como, como que, no sé, hay una cosa así, un poquito, ¿eh? ¿Ah, hiciste alguna vez esa? Hice tres meses de gimnasio. Se te nota, ¿eh? Se te nota. Se te nota. Yo te vi entrar y te dije, vos hiciste tres meses de gimnasio. En abril, y dejaste, y dejaste, y nunca más fuiste. Pero mirá como se te nota si ese cuerpo hablara, sí, sí, sí. En abril del 2002, ¿no? Sos mala, mala. Está bien, está bien. Viste un mato horrible, el frío. Un mato. Bueno, nada. Y después me pasa algo que es que no entiendo determinadas máquinas, ¿no? Esto es que, yo hay una máquina en la que siempre todos los profesores a los que voy me meten, que es una que tengo que patear para atrás porque tengo que hacer culo. El culo siempre lo tengo en la rodilla. Ahora siempre tenés cuatro o cinco tipos que te están mirando. Me parece que el tema del aparato ese de patear para atrás es para el resto, sí. Hacete ocho más. Hacete más arriba la pierna. La calza, la calza. La calza, porque ahora, claro, que ya me compré todo y te voy en calza. Claro. Una meje entre rodilleras, no entendí muy bien todavía para qué. ¿Y zapatillas cuáles se llevan, Karol? Ahora tenés que llevar las que vienen con cámara de aire, cámara de gas, dos negros que te apantallan abajo. Porque viste que ahora comprar un par de zapatillas no es fácil. Hay un vato que dice que la mujer cumple treinta y se compra el equipo de gimnasia. Ah, mirá. Que combine. No sé si está así, pero lo he visto que... Pensé una máxima. Equipo de gimnasia. Vos decís calza, camperita. Camperita, calzada, todo un equitito. Porque vos pensás que la de treinta, más si está soltera, siempre está relevante ahora.